Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mar de Castro, comercial de Thermomix Bueno, hoy vamos a preparar una nueva receta Hoy vamos a hacer un puré de patata Además el puré de patata es una receta super versátil Y la tenemos en Cookidoo Que la he puesto ahí para que lo veáis Porque es una receta muy versátil Porque ahora os voy a dar distintas ideas que podemos hacer Venga, acérdate si quieres Los ingredientes Tenemos un kilo de patatas Que las he cortado así como en rodajitas de un centímetro Tenemos 400 gramos de leche Yo le he puesto semidesnatada que sabéis que es la que gasto Pero podéis utilizarla entera, sin lactosa, cada uno al que le guste Vamos a poner una cucharadita de sal Un poquito de nuez moscada Y unos 50 gramos de mantequilla En esta receta vamos a utilizar la mariposa Y es lo primero que vamos a hacer, meter la mariposa Aunque ya os lo he enseñado a meter Sabéis que se pone entre las cuchillas Y le damos un pequeñito giro para que se nos quede enganchada Entonces, ahora me diréis Mar, ¿por qué tienes las patatas en agua? Mirad, como yo ya sabéis que cuando voy a hacer un vídeo Preparo todos los ingredientes Entonces, si las dejase al aire sin ponerlas en agua Se me pondrían negruzcas, se pondrían feas Ahora las voy a escurrir y las voy a echar Y las vamos a ir echando Mirad, ¿por qué os he dicho que esta receta era muy versátil? Porque a lo mejor queréis hacer un puré de patata más divertido Y lo queréis, que en vez de que se os quede blanco Que es lo normal Hacedlo de colores ¿Cómo lo podéis hacer de colores? Pues si por ejemplo queréis que os salga verde Pues al mismo tiempo que ponéis las patatas Ponéis unas espinacas Que si queréis que os salga naranja Ponéis unos trocitos de zanahoria Calabaza Lo único de la calabaza suelta más agua Le tendréis que poner un poquitín menos de leche Incluso un poquitín de remolacha Y os va a quedar rojito, ¿vale? O sea que tiene muchas posibilidades Bueno, tenemos las patatas Vamos a ponerle una cucharadita de sal Pensad que más vale que después rectifiquemos la sal Y le vamos a poner la leche Mirad, como os he dicho Yo le he puesto 400 gramos de leche Pero si queréis Ahora vais a ver cómo me queda a mí La textura del puré Pero si queréis un puré más ligero Todavía más líquido Le ponéis 100 gramos más de leche ¿Vale? O si por el contrario lo queréis más espeso Pues le quitáis un poco de leche Todo es jugar un poco con la leche Pues venga Ahora le vamos a poner 30 minutos 30 minutos Le vamos a poner 90 grados Le vamos a poner giro a la inversa Y le vamos a poner velocidad 1 El cubilete no lo tenemos que poner, ¿vale? Sin cubilete Bueno, pues no sabéis, aquí ya está Mirad, esto lo que es muy importante Es que pinchéis la patata Porque según la calidad de la patata Se hará antes o no La mía era una patata muy harinosa Bueno, fijaros Es que prácticamente Se ha Ya lo tenemos casi hecho Bueno Está perfecto Pero vamos a pensar que vuestra patata No es como la patata no es como la mía Es una patata que no se hace tan rápido ¿Qué hacéis? Otra vez 5 minutillos más y ya está No pasaría nada Vale, pues ahora Siguiente paso Como veréis tiene dos pasos Ahora le vamos a echar la mantequilla Que como hace tanto calor y la tenía aquí fuera A temperatura ambiente está medio derretida Yo la salsa la he puesto antes Y yo le voy a poner nuez moscada A mí la nuez moscada me encanta Esto también tiene que ser un poquitín según os guste Pues ya Un par de pellizcos Y ahora Súper importante Ponemos el cubilete en la tapa Si os gusta un puré de patata más fino Le ponemos 30 segundos a velocidad 3 Si os gusta encontrarlo como más gordo Con algún troncillo 15 segundos Ya lo tenemos Pues mirad Vamos a quitar con cuidadito La mariposa Bueno, fijaros Cómo queda el puré No me digáis que no merece la pena Hacer el puré de patata Que yo sé que todos compráis muchas veces Esos copos que te venden Oye, que no pasa nada Pero de verdad Acostumbraros a hacer el puré de patata Que merece la pena Y es que no tiene nada que ver Bueno, fijaros Lo que yo os decía De la textura ¿Para qué nos sirve este puré de patata? Pues para acompañar Unos filetes Un pollo ¿Qué más se me ocurre? Pues por ejemplo Para una carne picada También Que lo hacéis más espeso Incluso podríamos hacer Un rollo de carne picada Bueno, yo para enseñaroslo Me vale así Que queréis ponerle Un poquitín De colorido Para que no se os quede tan blanco Le podéis poner un poquitín De perejil Un poquitín de pimentón Lo que pasa Que yo no se lo voy a poner Porque yo lo voy a utilizar De acompañamiento Bueno, espero que os haya gustado La receta Darme un like Que sabéis que me hace Muchísima, muchísima ilusión Bueno Cuidaros mucho Como siempre os digo Un besito Y hasta la próxima ¡Gracias!